Agentes del OIJ de Santa Cruz realizaron un allanamiento en el sector de Santa Ana, en Belén de Carrillo, en Guanacaste, donde detuvieron a una mujer de 49 años y a un hombre de 40 años, ambos sospechosos de amenazas agravadas y tentativa de homicidio, en perjuicio de un hombre de 40 años, de apellido Navarrete. Al parecer, el 28 de enero del 2023, Navarrete se encontraba en la vía pública del sector antes mencionado y, en apariencia, los sospechosos viajaban a bordo de una motocicleta y supuestamente le dispararon en varias ocasiones dándose a la fuga. El allanamiento se realizó este lunes en una vivienda ubicada en la misma zona, donde los agentes también lograron recomisar un arma de fuego tipo revólver, calibre 22 y municiones para esta arma, dos motocicletas con alteraciones de señas y marcas y droga tipo marihuana y cocaína.